Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como se hace en esta ocasión aprenderemos a como desinstalar programas de Windows 10 en modo seguro pero antes los invito a que vayan a la descripción de este video donde encontrarán un enlace a nuestra página web allí podrán encontrar este y otros artículos mucho más detallados que pueden interesarte uno de los sistemas operativos más eficientes para computadoras es el sistema operativo Windows sin importar la versión del sistema que tengas instalada una de las cosas que lo hace tan eficiente es la manera en la que puedes solucionar problemas que presente desde el modo seguro el modo seguro se encuentra establecido en todas las versiones de Windows este es un modo desde el que puedes reparar errores del sistema como por ejemplo cuando el equipo no termina de arrancar el sistema operativo si estás presentando este problema o algún otro puedes iniciar el sistema en modo seguro de esta forma tu computadora tiene que estar encendida para que puedas iniciar el equipo en modo seguro tienes que dirigirte el mouse hacia el menú de inicio de Windows y allí vas a hacer clic en el botón de apagar y luego presionarás en reiniciar pero tienes que mantener la tecla Mayus presionada antes de darle clic a reiniciar ahora el equipo se va a reiniciar y va a mostrar una pantalla azul llamada elija una opción y con las teclas de flechitas vas a moverte a solucionar problemas y le darás en Enter luego te movilizarás a opciones avanzadas y también pulsarás la tecla Enter aquí vas a entrar en el apartado de opciones avanzadas y vas a entrar en configuración de arranque en esta parte solo vas a tener que darle a Enter en el botón de reiniciar y el equipo encenderá con el modo seguro activado cuando quieras salir del modo seguro solo tendrás que reiniciar la PC claramente Windows 10 no solo te da una manera para activar el modo seguro ya que el equipo te puede presentar una serie de problemas que no te permiten iniciar el modo seguro de la manera habitual por eso te mostraremos como se hace en caso de que la manera que te explicamos no funcione desde la configuración de Windows 10 también se puede iniciar el equipo en modo seguro simplemente entra al inicio de Windows y entra en configuraciones ahora vas a ir a actualizaciones y seguridad luego tienes que pulsar en recuperación después que realices esto pulsarás sobre inicio avanzado aquí vas a tener que pulsar en reiniciar equipo desde aquí aparecerá la pantalla azul que ya te mencionamos antes solo que tienes que abrir solucionar problemas, opciones avanzadas y por último en configuración de inicio después de realizar todo esto tienes que darle a Enter al botón de reiniciar y la computadora empezará en modo seguro en caso de que tu computadora inicie en pantalla negra o blanca y no pase de allí tendrás que iniciar el modo seguro de la siguiente manera si tu equipo está intentando encender pero no lo hace va a dejar pulsado el botón de encender la PC por unos 10 segundos para que tu ordenador se apague luego pulsarás el botón de encender y dejarás que llegue el primer signo de Windows o el logo del fabricante vas a dejar el botón pulsado por 10 segundos otra vez hasta que el equipo se apague enciende otra vez tu PC y deja que el equipo se vuelva a reiniciar y dejarás nuevamente el botón de encender presionado hasta que la computadora se apague otra vez vas a encender el equipo y dejarás que encienda por completo cuando aparezca la frase preparando reparación automática vas a tener que esperar a que salga la pantalla azul y vas a hacer el proceso que te explicamos hace un momento opciones avanzadas, solucionar problemas, opciones avanzadas y por último en configuración de inicio y reiniciar de esta manera podrás iniciar tu PC en modo seguro después que actives el modo seguro en tu ordenador vas a poder desinstalar e instalar los programas que necesites esta es una función que no se inhabilita en ninguna de las versiones de Windows por lo que podrás hacerlo de la manera habitual solo tienes que ir al inicio de Windows y dirigirte a las configuraciones en esta serie de opciones vas a ir a la de aplicaciones aquí es donde verás la lista de todos los programas y aplicaciones instaladas en tu PC Windows 10 luego vas a ir marcando los programas y aplicaciones que ya no necesitas tener en el sistema algo que tienes que saber es que los programas que pertenecen al sistema no los vas a poder desinstalar estos serán de color gris cuando ya tengas seleccionado el programa tienes que pulsar sobre desinstalar y listo de esa manera podemos desinstalar programas de Windows 10 en modo seguro fácilmente y esto ha sido todo por este video si te ha servido no olvides darle like suscribirte y activar la campanita de las notificaciones hasta la próxima